No vale sillar bordes mágicos, mi querida tierra mexicana We keep it marvelous, el que trancea no gana La muerte está cercana, por eso ser mejor hoy también mañana Take a bite out of life, flesh y porvana Palabras medicinales, es como se sana Y es lo que te entrego, different plateau upon another level Oraciones a la realidad, es lo que promuevo Entre multitudes me muevo, conseguir fundamentos esotéricos Grito porque elevo, no más racismo entre el mismo pueblo Soy mexica, sí, a huevo People of the sun, defeat white devil Student of life, something of a rebel Maestro de la vieja escuela, con pensamiento nuevo Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo Hermanos, no morirá la flor de la palabra Desde California, Guanajuato, aquí estamos bien rifados Familias separados Es solo parte del show, educate the masses with my flow La batalla sigue firme aunque digas que no Fuck Trump, somos gente pobre poderosos Los más chingones, pa' que se acostumbren que no vamos a ningún lado Los más bien en las calles, no somos actores Somos mexicanos, gente real Tus amistades favoritas, aquí la risa se ripa Te hipnotizaré con mis rimas Tan sencillas sin Dijonous blood running through my veins While white America's aiming for my brain Can't concentrate when all the hate is in my face The people's dilate when running in the dark Searching for the landmark to mark the heads I can't comprehend that this ain't a trend We the people, will, can't stand And you already know, but it's loud and on the beat